Cumbia Voy caminando triste Y el frío siento más fuerte desde que te fuiste Voy sin pena ni gloria Buscando otro querer Hoy cerré tu historia Y pensar que te marchaste sin decir nada Te regalé todo mi tiempo, no te importó ¿Cómo estás? Te ves muy bien embarazada Qué bien que cambió tu cuerpo, lastima que no fui yo El sonido joven de la cumbia, cumbia y los cantantes Arturo Gández, allá del cielo Con mucho cariño, te extrañamos hermano Está mi corazón de pecho Creí que te había olvidado pero te encontré Están mis lágrimas alboré El orgullo se me ha acabado, saldame a ese hombre Y pensar que te marchaste sin decir nada Te regalé todo mi amor, te regalé todo mi tiempo, no te importó ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te ves muy bien embarazada Qué bien que cambió tu cuerpo, lastima que no fui yo Y pensar que te marchaste sin decir nada Y pensar que te marchaste sin decir nada Te regalé todo mi amor, te regalé todo mi amor Te regalé todo mi tiempo, no te importó ¿Cómo estás? Te ves muy bien embarazada Qué bien que cambió tu cuerpo, lastima que no fui yo Dale tamboré todo mi amor Dale tambor, Miki Jaime Vente Y Arturo Junior Hasta las seis de la mañana Y pasó el mundo Ay, 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 ay Hoy en día Si tienes que explorar tu cuerpo, no lo